Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Glenn Deason y hoy me acompañan Alexander Mercuris y el Coronel Lawrence Wilkerson. Bienvenidos. Es un placer estar contigo. Es un placer estar contigo y es un gran placer hablar nuevamente con el Coronel Wilkerson. Sí, realmente es genial verte. Quería preguntar, pensé que podríamos comenzar analizando algunos de los conflictos o problemas que tenemos ahora en el mundo a través del prisma de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sé que, al menos en los medios estadounidenses, todo tiende a verse a través de este prisma. Pero creo que también vale la pena ser honesto en que quien se sienta en el trono probablemente tenga cierta importancia en términos de las políticas. Ahora bien, a menudo se señala que la política exterior tiende a ser muy, muy similar, independientemente de si los demócratas o los republicanos están en el poder. Sin embargo, supongo que Ucrania sería la principal diferencia en términos de lo que los divide. Pero en cuanto a una presidencia de Trump o Harris, uno también pensaría que, sí, algunos de los enfoques hacia el mundo en general, tanto aliados como adversarios, parecen ser muy diferentes y también cómo se lleva a cabo la diplomacia. Así que pensé que tal vez un buen punto de partida sería mirar lo que podríamos esperar de Trump, especialmente su posición hacia la OTAN. Parece desafiar algunas de las decisiones en la arquitectura de seguridad desarrollada en los últimos 30 años. ¿Cómo ven ustedes su posible postura hacia los aliados y luego específicamente hacia la OTAN si retoma la presidencia? Permítame comenzar mi respuesta específica a esa pregunta con algunos comentarios. Sus comentarios me hicieron pensar. Enseñé durante 16 años en William & Mary y seis años en la Universidad George Washington, utilizando como uno de mis libros de texto principales el libro de David Rothkopf, Running the World. Si la memoria no me falla, en aproximadamente la página 12 de la copia de tapadura de ese libro, encontrarán sus cinco circunstancias que influyen en la toma de decisiones de seguridad nacional y, por lo tanto, el NSC. Dos de ellas son prominentes y una fue absolutamente prominente con mi jefe, Colin Powell. Las personas que toman las decisiones, los personajes, como los llama David. La profundidad de su carácter, la superficialidad de su carácter, lo que sea. Otro aspecto, sin embargo, es la política interna. A medida que enseñaba mis clases en ambos campus a lo largo de los años, mis estudiantes se volvían cada vez más insistentes en su afirmación en sus estudios de caso, utilizando este marco de análisis que ofrece David, diciendo que lo doméstico superaba todo lo demás. Empecé a prestarles atención y comencé a observarlo detenidamente yo mismo, y creo que tenían razón. Hemos llegado a ese punto, a tu pregunta, donde nada de lo que es racional sobre seguridad nacional, política exterior, relaciones internacionales o los campos asociados, se logra sobre la base del interés nacional. Se logra sobre la base de la visión de estas personas sobre sus posibilidades en el ámbito político. Y ahí es donde estamos hoy, casi sin excepción. Así es como toman sus decisiones. Estás viendo cómo se desarrolla con respecto a ambos teatros de guerra muy peligrosos. Ya sea que estés mirando al Levante y Gaza y Hezbollah en el Líbano, o el eje de resistencia, o Irán y la posible lucha con Irán, o estés mirando a Ucrania. Todas las decisiones ahora mismo, la filtración, la filtración de inteligencia, eso no fue una filtración. Fue una introducción formal en la filtración por parte del gobierno. Y fue diseñado para hacer lo que ha hecho. Nadie filtró eso. No se encontrará ningún denunciante. O si lo hay, será falso. Y a Tim Bray en el FBI le encantaría eso porque les encantan los falsos en el FBI. Vea tu pregunta específica. Veo las consideraciones políticas internas y la diferencia entre los dos candidatos como más de lo lo mismo con Kamala, con tal vez un poco de espacio político que se ha abierto con respecto a Ucrania y Gaza, en el que ella puede operar para ser un poco más positiva de lo que fue Biden, tan incompetente como es. Interpreto a Trump y es muy difícil, muy difícil interpretar a Trump porque está por todas partes. Pero lo interpreto como diciendo, fundamentalmente, no me opongo a la OTAN. A lo que me opongo es a que Estados Unidos sea la primera y única potencia en la OTAN con el bolsillo y con las fuerzas militares. Así que ustedes hacen todo el trabajo pesado financiera y militarmente y yo estaré aquí al otro lado del Atlántico en caso de que me necesiten y tendré mis armas nucleares. Esa es la única diferencia entre las dos áreas. Kamala y Joe quieren ser completamente hegemónicos en su relación con la OTAN. Expresaré mi propia opinión, que obviamente se dice desde fuera de los Estados Unidos y sin la experiencia directa del sistema político estadounidense, que es que elección tras elección he esperado o deseado un cambio cuando llega un nuevo presidente y fundamentalmente no lo he visto y básicamente he perdido la esperanza o la expectativa de verlo. Creo que lo que cambiará la política en los Estados Unidos son las circunstancias y los eventos, tal como sabes que ha sucedido muchas veces antes. Quiero decir, Estados Unidos entró en Vietnam debido a eventos políticos en los Estados Unidos y el mundo y en los campos de batalla en Vietnam, sin duda, y dejó Vietnam por esos mismos tipos de razones. No creo que uno deba dar demasiado peso a quién va a ganar una elección y quién no si va a haber, por ejemplo, algún tipo de retirada sigilosa del conflicto en Ucrania. Será debido a todo tipo de factores diferentes que están ocurriendo en los Estados Unidos, entre la opinión pública, en el Congreso, dentro del ejército y en todo tipo de círculos, no solo la decisión del propio presidente. Esta es mi opinión. Los días en que el presidente ejercía el tipo de control y tenía la fuerza de personalidad que realmente podía cambiar la política. Los días de personas como Hard FK y hasta cierto punto, Nixon, simplemente no creo que se apliquen más, al menos no lo he visto yo mismo en mi tiempo. Esa es mi opinión, desde nuevamente insisto, muy fuera del sistema. No estoy en desacuerdo con esa opinión. Creo que esa opinión encaja bastante bien con lo que acabo de decir. Bueno, lo que describes para los realistas políticos a menudo se refiere a un actor irracional. Un actor racional sería aquel cuyos tomadores de decisiones responden efectivamente a la distribución internacional del poder con un equilibrio óptimo. Pero a menudo decimos que cuando hay luchas internas domésticas, ideología, lealtades hacia varias instituciones internacionales o intereses corporativos o cualquier formato donde la política interna está moldeando la política exterior, eso cae dentro de la irracionalidad. De lo contrario, solo añadiría que estoy de acuerdo con tu evaluación sobre Trump. Creo que su preocupación es, a menudo se le atribuye el mérito de no iniciar nuevas guerras, pero creo que su principal preocupación es efectivamente con la sobreextensión imperial, que con el tiempo, los compromisos estratégicos y los costos están superando lo que Salos Unidos puede soportar. Desde la década de 1980, siempre han hablado de cómo los aliados deberían pagar su parte justa, deberían pagar para estar seguros. En términos crudos, suena como si hiciera un retorno a la inversión para el más sustentable al que hegemón, en Woods, en lugar de buscar alternativas radicales. Si hay un adjetivo, creo, y es difícil decir solo uno, pero uno que le encaja y no tiene todas las connotaciones negativas o positivas, es simplemente neutral, es transaccional. Eso es lo que es. A veces es un muy mal hombre de negocios, si se quiere, pero creo que eso lo define. Sí, supongo que esa es parte de la atracción también, en estos días, cuando la gente siente que la política está demasiado dictada por la ideología. Les gusta el pragmatismo, aunque no siempre lo convierta en un buen negociador, por supuesto. Esas son las otras tres cosas en el marco de análisis de David. Ideología y filosofía de gobierno. Y él diferencia esas dos cosas. A veces se mezclan. Por supuesto, casi siempre se mezclan, pero él las diferencia. Y luego la siguiente es la estructura o proceso en el que se toman las decisiones, porque él fue miembro del personal del NSC y a menudo vio, al igual que yo, que el sistema legal ni siquiera se utiliza. Dick Cheney simplemente ignoró por completo el sistema legal y tomó sus propias decisiones en su propia oficina y las comunicó al New York Times para que pudieran estar en la primera página arriba del pliegue en el lado derecho a la mañana siguiente. Y luego añadimos una. Agregamos uno llamado presupuesto y le mostré que Dwight Eisenhower fue el último presidente en requerir que su... Entonces se llamaba la oficina del presupuesto, ahora OMB, pero él requería que su director de presupuesto le diera una evaluación de cada decisión de seguridad nacional que tomaba formalmente si implicaba un costo, y la mayoría de las veces lo hacía. No hemos tenido eso desde Eisenhower. A nadie le importa ya. El último al que se le pidió eso por parte del director de presupuesto, por parte del director de la oficina de gestión y presupuesto, en una reunión formal de los principales, Dick Cheney dijo, Ronald Reagan demostró que los déficits no importan. Y continuamos desde allí porque el director de la OEI estaba diciendo, señor vicepresidente, esto va a costar una fortuna. No importaba. Quiero decir, una cosa que diría es que, específicamente durante las elecciones, aunque quizás menos en algunos aspectos en esta elección, no sé, tal vez me equivoque en eso, no sé, la política exterior se convierte en un tipo de tema de conversación, en una campaña electoral, en la que la gente simplemente toma posiciones, que a veces uno siente que lo hacen muy a la ligera. Pero quizás eso sí tenga un efecto, si llegan a ser elegidos, en el sentido de que parecen sentir una cierta obligación, al menos por un tiempo, de ser coherentes con sus puntos de conversación. Y eso podría tener un efecto, supongo, durante un cierto periodo de tiempo. Pero no sé si eso es determinante o decisivo. Sospecho que una gran cantidad de, ya sabes, el torbellino de eventos que ocurre es de lo que hablaba el coronel Wilkerson. Estoy seguro de que eso es mucho, mucho más importante. Solo digo, a la luz de lo que dijiste, las guerras por poder son mejores, porque en las guerras por poder vas a tener ciudadanos como los que hubo en Vietnam eventualmente diciendo, trae a mi chico a casa o sal del maldito de la Casa Blanca. Pero tenía curiosidad, porque usted tuvo una posición prominente en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Ve alguna gran diferencia en términos de cómo las diferentes facciones políticas ven el papel del ejército? ¿Hasta qué punto debería usarse? ¿Cómo debería usarse? Y en general, ¿cómo comprometerse, supongo, con el mundo más allá del ámbito militar y económico? Cuando entré en los ámbitos del éter, por así decirlo, con el almirante Crowe, en el Pacífico, quien se trasladó de allí para ser presidente, con Ron Hayes, su sucesor, quien era un almirante de cuatro estrellas de la marina, muy, muy astuto, con la mayor responsabilidad en ese momento en el repertorio de guerra de Estados Unidos. Por así decirlo, 35 naciones, 35 embajadores, una vasta extensión de agua, ya sabes. Incluso hemos aumentado eso ahora, Indopac. Hemos añadido el Océano Índico a esa responsabilidad. Un feudo geográfico absolutamente absurdo, pero lo hicimos. Y luego pasé a la órbita de Powell, supongo que se podría decir como presidente, y luego como secretario de Defensa o secretario de Estado, un desliz freudiano ahí. Pensé que debería haber sido secretario de Defensa. La posición más poderosa en el gobierno estadounidense. Y le pregunté por qué demonios quería la posición débil de secretario de Estado cuando podía tener la poderosa de secretario de Defensa. Me preguntó a qué me refería. Y le dije, en ese momento, bueno, unos 500 mil millones frente a unos 20 mil millones. Sí. Pero en ese ámbito, en ese mundo, descubrí, creo, que no hay ni una pizca de diferencia entre ninguno de los partidos políticos, ni en la calle, ni en los resultados, ni en lo que sucede, ni en la política social, ni en la política exterior, ni en lo que quieras nombrar a menos que sea algo esotérico y un perjulio. Un tema social, por ejemplo, como el aborto, podría haber alguna diferencia en eso. Y cada vez más, hay una diferencia entre los 40 millones de MAGA, así los llamo yo, y el resto del país. Tenemos un sistema electoral que realmente magnifica eso. No hemos tenido un presidente republicano elegido con una mayoría de votos populares desde H.E.W. Bush. Y no creo que volvamos a tener uno, a menos que como Powell les dijo en la cara en el RNC, si no abren su tienda, van a tener que hacer trampa. O van a tener que usar el sistema del colegio electoral de una manera muy divisiva y se van a programar para la muerte. Y no querían hablar con él. No querían escuchar más sobre eso. Porque una de las cosas de las que él estaba hablando era de abrir la tienda a los afroamericanos en ese momento. Así que sí, no estoy en desacuerdo con nada de lo que has dicho sobre nuestro sistema. Pero sí estoy de acuerdo en que nuestro poder residual ahora, comenzando en 1945, por supuesto, cuando nos convertimos en un imperio, es bajo. Es muy bajo. Así que si estás sentado sobre el 51% del PIB mundial y todos los demás que podrían competir contigo están bombardeados y demás, puedes hacer mucho. Y puedes cometer muchos errores. Y lo hicimos. Cometimos algunos errores tremendos entre el 45 y el presente. Pero cuando tu poder se ha erosionado como el nuestro ahora, no puedes permitirte ser tan imprudente. Y es revelador. Es revelador ahora mismo. Puedo hacer una pregunta, que es, a veces encuentras que muchas de las personas en la parte civil del gobierno, la parte de política exterior del gobierno, no solo no entienden muy bien al ejército o los asuntos militares, sino que tienen una especie de actitud condescendiente hacia el ejército. Que ya sabes, ven al ejército como algo que pueden usar como una especie de instrumento, pero que realmente no tienen un sentido muy profundo de obligación hacia él. Te diré por qué hago esta pregunta. Hubo esa famosa pregunta que supuestamente Madeleine Albright le hizo a Colin Powell. ¿Cuál es el objetivo de este maravilloso ejército? Nunca lo vamos a usar. Eso me parece una pregunta tan ridícula. Me sorprende que la gente nunca haya dicho qué pregunta tan absurda es esa para hacerle a un soldado, al soldado principal del ejército, que está defendiendo y encargado de defender a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tipo de persona hace una pregunta así? No una persona que creo toma en serio al ejército, el ethos militar, que entiende la guerra, que entiende los ejércitos muy seriamente. Así que solo pregunto esto. Puede quizás discutir esto y tal vez contarnos un poco sobre lo que Colin Powell podría haber dicho en respuesta. Tal vez no quiera decir eso, pero nunca escuchamos lo que Colin Powell dijo en respuesta a esa pregunta. Bueno, en su libro creo que dice que estaba apopléjico o algo así. Apuesto a que lo estaba. Mi viaje americano. Las pocas veces que hablamos de esas cosas, y no era solo Madeline, eran otros. Tengo que decir honestamente como soldado, poniéndome exclusivamente mi gorra de soldado, nosotros en el Pentágono y en los comandos unificados y otros lugares donde la acción se llevaba a cabo, teníamos un mayor desagrado por, quiero decir, odio, desagrado por personas como Hillary y Madeleine y Samantha Power que están a favor de todas estas cosas humanitarias. Y si te interpones en el camino de esas cosas humanitarias, dame ese ejército, te aplastaré. Piensa en Libia. Teníamos un desagrado e incluso un odio por ese tipo de personas más que por cualquier otra cosa. Estaban en ambos partidos, pero parecían predominar en el Partido Demócrata. John Kerry fue otro ejemplo. Recuerdo estar en la sala Roosevelt con Obama y él estaba sentado justo al otro lado de la mesa. Obama estaba hablando, comenzó su conversación con estas palabras que luego escribí y puse al inicio de mi programa desde ese momento. Hay un sesgo en esta ciudad hacia la guerra. El presidente de los Estados Unidos a un metro de mí diciéndome que sabe que hay un sesgo. El secretario de Estado sentado justo a su lado, quien había estado abogando por fuerzas terrestres en Siria. Así que Obama no solo estaba hablando conmigo y con el general Eaton a mi lado, también estaba hablando con su secretario de Estado. Ese es el tipo de cosas de las que estoy hablando que él aprendió y le tomó casi ocho años. Esto fue siete años en su presidencia de dos mandatos. Aprender esa lección, creo. Y fue muy firme al respecto y muy firme en sus instrucciones a su secretario de Estado. Le estaba diciendo a John que cerrara la boca de una manera muy directa que no habría estado disponible para él en una reunión o lo que sea. Éramos solo lacayos al otro lado de la mesa. Sí, no nos gustaba. En el ejército, la gente que pensábamos predominaba en el Partido Demócrata, pero ciertamente también estaba presente en el otro partido, que quería usarnos para algo que no considerábamos razones válidas. Ahora, eso es una violación del principio de control civil militar. Ya sabes, control civil del ejército, porque se supone que no debes pensar de esa manera. Pero también hay un aspecto recíproco en el punto sobre el control civil militar, que es que se supone que los civiles deben tener un sentido de responsabilidad hacia el ejército. Puedo decir algo. Quiero decir, vengo de una familia política en Grecia. No es un país como Estados Unidos, pero tenemos una relación complicada con el ejército en Grecia. Cuando era niño, fui víctima de un golpe militar. Vinieron a arrestar a mi padre. Afortunadamente, él estaba fuera del país, en Estados Unidos, como su sede. Me mantuvieron detenido. Era un niño pequeño, pero todo eso. Hemos tenido una larga historia y entendemos muy bien en Grecia que hemos tenido una relación complicada con nuestro ejército, pero también una política exterior complicada. Tenemos muchos enemigos, hemos librado muchas guerras y no desperdicias las vidas de tus soldados. Es casi una traición usarlos irresponsablemente. Están ahí para defender tu país. Deberías valorarlos y respetarlos y tratarlos adecuadamente también. Y cuando eso se descompone, como sucedió en Grecia, por cierto, esa fue una de las razones por las que las relaciones entre los militares y los civiles en Grecia se volvieron tan malas. Ahora, no estoy sugiriendo que eso suceda alguna vez en los Estados Unidos. Grecia, obviamente, no tiene una constitución como la de los Estados Unidos. Pero el punto es que los civiles tienen una responsabilidad hacia los soldados. Soldados que están arriesgando sus vidas, algo que uno nunca debería olvidar. Eso seguramente está ahí. Y tengo la sensación de que eso ya no se respeta. Solo pregúntale a él. No, creo que fue Demóstenes quien dijo con cierto cinismo que los viejos envían a los jóvenes a morir. Y tiene razón. Esos hombres y mujeres mayores ahora, cada vez más no les importa un comino la gente que está ahí fuera muriendo. Simplemente no les importa. Creo que eso era cierto en Atenas. Puede que no haya sido tan cierto en Esparta por un tiempo, pero es cierto en la mayoría de las sociedades donde las personas que llevan el uniforme, las personas que portan las armas y defienden la sociedad si es necesario, son de menor calibre que las personas que gobiernan. Y eso genera desprecio. Hay un gran desprecio en nuestro gobierno en este momento por la fuerza totalmente voluntaria, puedo decirte eso. Y por supuesto la boca dice exactamente lo contrario. Sabes, la boca va a ceremonias de veteranos y expresa dolor por el suicidio de veteranos y no hace absolutamente nada al respecto. Hay una desconexión total entre el desdén con el que se considera a los soldados en general, cuando digo soldados, me refiero a marines, aviadores, y la forma en que realmente se sienten sobre ellos. Si tuviéramos un reclutamiento en este país hoy, si tuviéramos conscripción, yo y el general de división que fundó el foro de la fuerza de voluntarios conmigo hace varios años, creemos esto también, al igual que todos nuestros miembros, marines, marineros, todos ellos. Si tuviéramos un reclutamiento hoy, el 50% de la juventud estadounidense desaparecería en Canadá o México casi de inmediato. Y ese es uno de los temores que, por ejemplo, tenía el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado cuando sugerimos que deberíamos empezar a pensar en ello. Incluso solo un pensamiento menor como el reclutamiento para cubrir el déficit en el reclutamiento cada año que se está volviendo prominente. Incluso cuando dijimos eso, Earth Star is políticamente imposible o políticamente impugnable. Siguiente tema. Es interesante, sin embargo, que cada vez que escuchas esta frase, apoyar a las tropas, suele ser en el contexto de mantener, por ejemplo, en Irak. John McCain usaba esta frase todo el tiempo para mantener a las tropas allí. Decía que teníamos que dejarlos ganar la guerra. Pero típicamente o históricamente, cuando se hablaba de apoyar a las tropas, se asumía que el ejército se ofrecía a arriesgar su vida cuando era necesario, mientras que el gobierno solo lo haría cuando fuera requerido. Así que parece que hemos cambiado algunas de estas palabras. Pero antes, mencionaste esta idea de que Estados Unidos podría permitirse hacer muchas cosas tontas y cometer errores. Y para los Estados Unidos y Gran Bretaña antes de eso, como potencias marítimas, siempre tuvieron la ventaja de no tener fronteras terrestres con rivales. Así que, en las grandes guerras, su posición o estrategia a menudo se ha definido como una estrategia offshore, un equilibrador offshore, en la que uno entraría en guerra muy tarde cuando todos los demás países ya se han desgastado e impondría un equilibrio de poder y luego se retiraría rápidamente. De esta manera, se salvaría al ejército y no se agotaría. Y esta era una especie de ventaja competitiva de las potencias marítimas. Por eso, Vietnam, Irak o Afganistán, estas prolongadas guerras terrestres generalmente se veían como contrarias a la ventaja estratégica de las potencias marítimas. Pero esto fue durante los últimos 30 años. Podíamos permitirnos cometer muchos errores tontos dado que no había contendientes. Pero ahora que estamos volviendo a la política de grandes potencias, ves algún enfoque siendo impulsado y forzado sobre Washington. Es decir, sabes, tienes que empezar a priorizar de nuevo si ahora tienes rivales de grandes potencias reales y no puedes permitirte cometer estos enormes errores. hacer que no hay más y más y más y más y más y más y costos. Es un punto que el liderazgo militar ha estado señalando desde hace tiempo, desde que Obama prometió su famoso giro hacia Asia y no lo hizo. Ha crecido la preocupación en las mentes militares porque ven que no solo estamos desperdiciando gran parte de nuestro poder restante, desde rondas de artillería hasta misiles de crucero en guerras por poder que realmente no están haciendo mucho por nuestra seguridad. De hecho, muchos argumentarían que la están degradando en ambos teatros. Así que sí, hay mucha angustia en el liderazgo militar que piensa y ese es otro problema en el que podríamos profundizar que ya no tenemos mucho liderazgo militar que piense. Tenemos muchos tenientes coroneles y coroneles que sí lo hacen pero algo sucede cuando se les otorga una estrella. ¿Recuerdas la historia que solía contar Liddle Hart sobre el tipo que ascendió en las filas? Voy a ser diferente. Voy a ser diferente. Cada rango, él iba a ser diferente. Luego llegó a ser brigadier y dijo qué era lo que iba a ser. Eso es más o menos lo que tenemos en nuestro ejército hoy en día con muy poca reflexión. Pero si hablas con los coroneles y tenientes coroneles que realmente están haciendo el trabajo intelectual, te lo dirán. Y también están votando con los pies en muchos aspectos porque no vale la pena. No vale la pena quedarse y tratar de conseguir una de esas estrellas cuando han hecho tantos enemigos que saben que probablemente no lo lograrán. No han seguido la línea. Tienes que seguir la línea para convertirte en una estrella. Mira lo que tenemos ahora mismo con el jefe de escritorio, general del ejército de tres estrellas y su esposa es miembro de este grupo cristiano desenfrenado y rabioso que habla en lenguas y rueda por los pasillos. Y recientemente fue fotografiado en uniforme en una de estas ceremonias donde su esposa estaba haciendo precisamente eso. Solo vas a cuestiones específicas. La semana pasada, el presidente Zelensky de Ucrania presentó un plan de victoria. Voy a decirlo directamente. Quiero decir, sé que has expresado opiniones sobre esto, pero no sé cuáles son porque todo tiene un límite. Pero pensé que el plan era casi una locura. De hecho, tal vez no casi. Pensé que era una locura. Quiero decir, recuerda que él era un comediante. ¿Cómo se mete Estados Unidos en una alianza con una persona así? ¿Y cómo dice Estados Unidos que no vamos a avanzar en términos de negociaciones con los rusos a menos que este hombre esté de acuerdo en que depende completamente de él si negociamos? Seguramente, después de escuchar un discurso así, la gente en el ejército, y no solo en el ejército, pero estoy preguntando específicamente sobre el ejército, aunque en otros lugares también, debería estar diciendo, esta persona ha perdido el juicio. Es increíblemente peligroso. Queremos poner tanta distancia de él como sea posible. Tenemos que intentar encontrar una salida porque está hablando de cosas increíblemente peligrosas. Está planteando posibilidades sobre armas nucleares que nunca deberíamos escuchar de un aliado, un aliado como Ucrania. Pero lo que veo, lo que escucho, el presidente va a Europa. Lo que escucho, el presidente va a Europa, él va a Berlín, está preparando más paquetes de armas para Ucrania, está hablando de proporcionar a Ucrania más financiación, no se habla de negociaciones. Quiero decir, esto me parece una situación muy asombrosa. Y estabas hablando de cómo la gente en el Pentágono, algunas personas en el ejército, están tratando de decir que tenemos que empezar a pensar de una manera más estratégica. ¿Qué deben estar pensando? Solo hago estas preguntas. Dije, no sé cuáles son tus opiniones sobre alguno de estos puntos acerca del plan de victoria de Zelensky, pero de todos modos, así me pareció. Bueno, la pregunta inicial que detecté fue cómo nos metimos en esto. Sé cómo nos metimos en esto. Venalidad, corrupción, control neoconservador de ciertos sectores clave de la toma de decisiones como Victoria Nuland y Philip Ridloff, el comandante de la OTAN en ese momento, el comandante de Zuninos, llevando dos sombreros en una motocicleta allá abajo coordinando con el batallón Azov. Quiero decir, todo tipo de fraude nos metió en esto mientras el presidente estaba dormido al volante. Y luego tenías a todos los conocedores convenciéndolo de que mientras él estaba dormido al volante, la gente estaba haciendo lo correcto por él y que debería respaldarlo. Eso es una simplificación excesiva. Pero es realmente lo que sucedió. Estuve allí en 2002, 2003, 2004, 2005. Vi cuán corrupta era Ucrania. Vi a personas tratando de desfigurar a un hombre. Tuvo que venir a los Estados Unidos y tuve que ayudarlo por un tiempo mientras recibía tratamiento para evitar ser desfigurado. Solo un montón de criminales. Yulia Timoshenko apareció y se suponía que iba a ser un alivio, pero era una criminal más grande que el resto de ellos de la industria de las telecomunicaciones. Acaparó el mercado. Eso es lo que tenemos allí. Eso es lo que tenemos en Ucrania y lo estamos apoyando ahora. Así que tu descripción de lo idiota que es esto, lo insano que es, es absolutamente acertada. ¿Cómo te mantienes con eso? Es mi pregunta fundamental hoy. ¿Por qué no te has liberado? Ve y dile a David Petraeus que se lo meta por donde le quepa. No sabe de qué está hablando cuando menciona Ucrania. Vuelve y revisa algunos de sus comentarios. Y estos otros generales y otras personas que son, ya sabes, expertos diciendo que Ucrania iba a ganar. No había manera de que pudiera perder. Todavía hay algunos de ellos diciendo eso. Zelensky entre ellos. Y seguimos aguantando. No tiene sentido excepto en términos de política interna y su determinación de que si se retiran antes de las elecciones, seguramente perderán. Y veremos si hay alguna prueba de eso después si ganan. Pero creo que ese es un gran problema en este momento. Creo que hay una permeación de las pocas células cerebrales allí que dice que esto no es bueno. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Estamos perdiendo y Putin nos está ganando terreno casi todos los días, incluyendo la reciente conferencia de los BRICS y otras cosas que está haciendo. De hecho, creo que ahora estamos viendo la posibilidad de que el proveedor definitivo para Hezbollah sea a través de Irán y Rusia. Eso significa que vamos a ver una verdadera mejora en el armamento y vamos a ver muchas más muertes de las FDI. Ya estamos viendo suficientes. Así que esto es realmente... Tienes razón. Esta es una situación absolutamente absurda de la que necesitamos salir lo más rápido posible. Y esta idea como la del ministro de Exteriores alemán, creo que fue, un par de otros, el parlamento de la UE. Esta idea de que si te sales, estaremos muertos. Estaremos muertos. Quiero decir, entonces mueran, especialmente el parlamento europeo. Este es el problema de esperar más, porque como mencionaste, no solo supongo, si hacemos un trato hoy, quizás podamos obtener un mejor trato si esperamos hasta después de las elecciones y seguimos esta política interna que exige que no hagamos la paz antes de las elecciones. la situación día a día se está volviendo más y más a favor de Rusia, no solo en términos de territorio, sino también en la distribución del poder militar. Así que parece que estamos esperando demasiado tiempo para los posibles acuerdos que se pueden hacer para los ucranianos. Pero también, bueno, seamos honestos, esta es nuestra guerra también. No queremos que los rusos obtengan una posición demasiado fuerte, por ejemplo, en el Mar Negro. Entonces, no tendremos ninguna carta para negociar si realmente vamos a agotar a los ucranianos hasta la última gota. Así que no solo parece cruel desde una perspectiva humanitaria no negociar antes cuando la guerra obviamente ha terminado, sino que estratégicamente parece muy poco sensato dado que vemos la dirección en la que esto va. Este día sigue siendo que vamos a Hamathras a través de esa presión más y es solo por las elecciones internas. Nuevamente, volviendo a Dave, no es ideal el truco racional. En realidad, podrías materializar el monstruo del que has estado hablando todo el tiempo cuando eras como Joe Biden y decías, oh, él entrará en Letonia, Estonia y Lituania y todo eso. Putin no tiene intención de hacer eso. No quiere tener nada que ver con eso. Pero si sigues por el camino que vas ahora y lo dejas avanzar más y más, podrías fomentar esa actitud. Podrías fomentar la actitud de que no puedo confiar en la OTAN. No puedo confiar en ninguno de ellos. No puedo confiar en Washington, Londres, Berlín, ninguno de ellos. Así que mejor obtengo todo lo que pueda mientras pueda. No creo que eso vaya a suceder, pero es una posibilidad que estamos fomentando ahora con esta estupidez de aferrarnos a una situación perdedora. Pero como he dicho antes, el fenómeno más común a lo largo de 3,000 años de historia que más conocemos sobre el fracaso militar, el fracaso estratégico, es reforzar ese fracaso. No quiero decir que sea un fracaso y retroceder. Ya sea que seas el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Romano de Occidente, quieres seguir adelante y simplemente enviar más tropas. Si estás en Canas y pierdes 70,000, solo esperas unos años y luego vas a África. Tenían mucho poder, así que podían hacer ese tipo de cosas estúpidas. No es exactamente la misma situación con Estados Unidos hoy. Tenemos dos imperios ahí fuera. Uno, un imperio de cría liderado por Moscú, y el otro, muy intacto y listo para actuar, muy poco dispuesto a usar el poder militar para hacerlo todavía, pero construyendo su complejo nuclear probablemente para igualar al nuestro y al de Rusia. Esta no es una buena situación que hemos creado y todo eso está sucediendo, por supuesto, sin ningún régimen de tratados en absoluto. Personalmente creo que si sigues lo que dicen los rusos, lo que dice Putin, él daría la bienvenida a un diálogo con Estados Unidos. Sería increíblemente difícil llegar a un acuerdo para intentar establecer límites sobre cómo llevar a cabo las relaciones en Europa. Pero creo que desde una perspectiva rusa, observando la situación tal como se está desarrollando en Europa, el resultado óptimo sería uno en el que pudieran acordar algún tipo de entendimiento o modus vivendi sobre la situación de seguridad en Europa con Estados Unidos. No puedo entender por qué es tan difícil para la gente en Estados Unidos ver eso. Si miras esto desde la perspectiva de los intereses nacionales rusos, que es, estoy convencido, de lo que se trata Putin, debería ser obvio. es todo lo que se trata. Debería ser obvio. Mucho. Y sabes, vuelvo, la gente piensa que estoy mitificando cuando les hablo de 92 y 93, cuando estábamos destruyendo ojivas rusas, destruyendo nuestras propias ojivas, hablando de que Rusia estaba de vuelta. Tantas veces Rusia había intentado hecho gestos hacia Europa para ser un miembro real, además de en el mapa de Rand McNally y luego fue rechazada en parte por sus propios errores, pero principalmente por los errores de Europa. Ahí estaban y estábamos en una situación donde Gorbachev era muy accesible, Cole era accesible, Mitterrand era accesible, Rusia debería ser un miembro de Europa. Dios mío, estábamos hablando de hacerlos observadores en las reuniones políticas de la OTAN y luego en las reuniones militares y luego estábamos hablando de hacerlos posiblemente un miembro en 7 a 10 años. Todo eso se fue con William Jefferson Clinton. Con William Jefferson Clinton. Sí. Entonces, las discusiones para posiblemente encontrar un acuerdo diferente para incluir a Rusia en una arquitectura de seguridad paneuropea fueron discusiones genuinas sobre esto antes de Clinton. quería preguntar porque a veces uno tiene la impresión de que los líderes políticos exageran las amenazas externas. Así que tenía curiosidad porque pasaste mucho tiempo con estos líderes. Solo tengo curiosidad cuando se referían a Milosevic como el nuevo Hitler planeando exterminar a los albaneses y la infame nube de hongo iraquí que iba a venir, lo que supuestamente hizo necesaria la invasión de Irak. O esta idea de que cuando Rusia termine con Ucrania van a tomar los estados bálticos y Polonia a menos que los detengamos. La gente en Washington realmente cree esto o simplemente se alimenta al público para construir un caso para la guerra o para movilizar el apoyo público para contener o debilitar a este adversario. Porque a veces, incluso cuando estas historias están exageradas, parece que terminamos creyendo en nuestra propia propaganda. Creo que es todo lo anterior. Tienes que mirar el nicho del que estás hablando y algunos de los nichos están actuando bajo subterfugio. No lo están. Al igual que esta filtración, como dije, creo que esta filtración fue orquestada por el gobierno recientemente. Pero tienes diferentes facciones que están presionando por diferentes cosas en diferentes momentos. Sin embargo, las guerras se han convertido en nuestra especialidad. Eso es lo que hacemos después del 11 de septiembre. Hacemos guerras. Preferiblemente, nos gusta matar gente con drones. Nos gusta matar gente a distancia. Nos gusta que otras personas maten a la gente por nosotros. No nos gusta hacerlo nosotros mismos, especialmente después de quemarnos en Irak y Afganistán. Como hicimos en Libia, pilotos noruegos. Me quedé atónito cuando descubrí esto. Pilotos noruegos lideraron el primer ataque. Y me dijeron que estaban en la radio yendo y viniendo entre ellos como, oh hombre, vamos a lanzar bombas reales sobre personas reales. Eso es lo que hicimos en Libia. Eso es lo que hicimos en Libia. Y ahora son un miembro de pleno derecho de la OTAN. Maravilloso logro. Maravilloso logro. Pero eso es lo que hacemos hoy. Y creo que cada vez más nos verás hacerlo a través de intermediarios. Lo que me preocupa es que hemos dejado que nuestras capacidades convencionales se deterioren hasta el punto en que si tenemos que enfrentar a una gran potencia igual, y diría que en el caso de China en términos de fuerza militar, es una potencia mayor que la nuestra. Ciertamente en el teatro lo es, naval, aéreo o en tierra por volúmenes. Si tenemos que enfrentarlos, iremos a lo nuclear porque perderemos en los primeros 45 días. Y el pueblo estadounidense no aceptará eso. No aceptará 100,000 bajas en los primeros 45 días sin una respuesta que parezca que podría revertir la situación. Y esa respuesta será nuclear. ¿Sabes lo que hemos hecho con nuestras armas? Nos hemos embarcado en una hazaña tecnológica y me dicen que la hemos logrado. Esa hazaña es que todas esas ojivas dirigibles de forma independiente dentro del cono de nuestros misiles balísticos ahora van a tener un error circular de probabilidad tan minúsculo que se eliminará el fratricidio. Y cada una de esas ojivas, cada una de las cuales tiene 100 veces el poder, mil veces el poder de Hiroshima y Nagasaki, cada una de ellas impactará dentro de 30 centímetros del punto de mira. Eso te da una capacidad de primer ataque porque puedes estar seguro de eliminar cada arma nuclear a la que apuntes en Rusia, por ejemplo, o en China también. Y por eso estamos aumentando las armas en términos de números. Porque ahora tenemos que sumar los dos arsenales. Y China probablemente va a llegar a 3,000 o 4,000 por sí misma. Así que tenemos que hacer esto más pronto que tarde. Y te diré ahora mismo, las conversaciones en el comando estratégico son así. No podemos dejar que ellos se expandan. Quiero decir, eso es aterrador. Es aterrador. Es aterrador. Absolutamente aterrador, especialmente cuando te das cuenta de que no hay cinco personas en Estados Unidos que entiendan lo que acabo de decir, aparte de, ya sabes, físicos nucleares e ingenieros de Bechtel que están trabajando con el programa nuclear y otros similares. Dios, tuvimos una discusión hace unas semanas con Theodore Postol. No sé si lo conoces. Él te contará todo sobre esto. Lo siento, nos estaba contando mucho sobre esto y tengo que decir que lo encontré bastante aterrador. De hecho, estaba tan alterado que me enfermé después. Pero escuchar lo de ti, bueno, es bueno saber de todos modos que se están discutiendo estas cosas. Incluso, se podría argumentar es para mejorar la disuasión. Eso es lo que estamos presentando. Eso es lo que dirá la declaración de postura nuclear que está en preparación ahora mismo. Pero aún así, ya sabes, solo tienes que volver a las conversaciones de Dan Ellsberg sobre las máquinas del juicio final. Bueno, estamos moviendo el reloj justo ahí a la medianoche. Sabes, ya no son dos minutos para la medianoche, son dos segundos para la medianoche. Y esos son dos segundos muy peligrosos. Fueron dos minutos realmente peligrosos, pero son dos segundos muy peligrosos porque ahora tu margen de error es casi nulo. Bueno, si juntas todas las cosas que has estado diciendo, el hecho de que básicamente hay una consideración muy insensible ahora sobre las consecuencias de la guerra, el hecho de que si hay una confrontación, una confrontación militar con, digamos, China, Estados Unidos, podría no ganarla y podría haber miles de muertes y una demanda de acción. Y si existe la capacidad o la tentación de hacer esto, llevar a cabo un primer ataque, bueno, eso deja de ser un disuasivo y se convierte en una tentación, solo para decir. Quiero decir, no puedo explicarte por qué. Puedo hacer un análisis de carácter tal vez sobre Xi Jinping en contraposición a, digamos, Hu Jintao o uno de los gobernantes anteriores, pero no puedo explicarte por qué él revertiría tan dramáticamente el desdén de Mao por las armas nucleares, lo cual pensé que era bastante inteligente. Entre todos los estados con armas nucleares, pensé que Mao era el líder más inteligente, un cruel hijo de puta. Mató a 40 millones de personas en la revolución cultural. No obstante, dijo, las armas nucleares las abomino. Solo tendré tantas como necesite para disuadir a los otros idiotas en el mundo que podrían usarlas contra mí. Y luego dio su famoso discurso sobre cómo si haces mi ciudad de Shanghái, haré Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago. Hacer Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago. Y obtuvo la atención de todos. Captó la atención de todos, pero no necesitaba más de dos o trescientas armas para hacer eso y buenos vehículos de entrega. Ahora van a expandirse, van a expandirse hasta igualarnos. ¿Quién sabe? Podrían pensar, y tienen los medios para hacerlo, en expandirse para igualar a ambos combinados. Es muy aterrador. Estamos de vuelta en un mundo de no destrucción mutua asegurada. Eso ya ni siquiera tiene sentido. Estamos de vuelta en un mundo, como lo llaman los rusos, de escalada nuclear o escalada para desescalar. Creo que esa frase probablemente provino más de los angloparlantes del mundo que de los rusoparlantes. Quiero decir, estamos en terreno peligroso y ¿quién lo sabe? Garantizo que el estadounidense promedio no lo sabe. Pero al menos, durante la Guerra Fría, había cierto reconocimiento y respeto por el concepto de competencia en seguridad. Así que ya sabes, a menudo produciendo acuerdos de armas, reconocíamos que al observar el armamento, especialmente las armas nucleares, tenías que considerar el equilibrio entre ofensiva y defensa. No quieres tener una postura ofensiva con tus armas nucleares si el objetivo es prevenir una guerra nuclear. Pero hoy en día, no lo veo en absoluto. Descartamos prácticamente todos los acuerdos importantes, acuerdos de armas, como si estuviéramos haciendo un favor a los rusos al tener este control de armas. Y creo que parte de esto podría ser nuevamente este periodo después de la Guerra Fría. Eso es. Nuestras guerras en las últimas tres décadas han implicado bombardear países pequeños a medianos, lejos. Nuevamente, esto entusiasma a los pilotos noruegos y refleja en lo que se ha convertido la guerra, algo que sucede en otros lugares muy, muy lejanos, siempre marcado como una lucha moral del bien contra el mal. Y todo el concepto de un equilibrio entre ofensiva y defensa realmente no está presente. De hecho, podemos lanzar bombas de vez en cuando en Europa, algunos rebeldes en Irak o en Siria, y simplemente asumimos que no habrá represalias. Y como dijiste, en una guerra entre Rusia o China, si están perdiendo, probablemente detonarán un arma nuclear. Si Estados Unidos está perdiendo, detonarán un arma nuclear. Si América se pierde, se van a lanzar una arma nuclear. ¿Pensarías que este pensamiento debería ser y pensarías que toda esta mentalidad tendría que cambiar ahora, en la que evitamos ir por el camino de la guerra desde el principio, o especialmente sobrepasar las reglas no oficiales de las guerras de poder como hemos hecho en Ucrania? Simplemente parece absurdo que no haya más ajustes a estas nuevas realidades. E incluso podría poner a Irán en la misma categoría que Rusia y China, porque también han demostrado que no van a ser otro Irak u otra Siria, donde podemos darles un golpe, no nosotros, sino los israelíes, bombardeándolos un poco, y luego Irán no retaliando por miedo a que venga un ataque mayor. Así que también están afirmando un disuasivo. El proceso de aprendizaje parece ser demasiado lento, considerando todas las cosas que están en juego. ni siquiera he mencionado lo que encontramos en el 92 y 93 que fue asombroso. Y eso fue una resistencia de lo que yo llamo el nicho más rico y adinerado del complejo militar industrial. Y ese es el nicho nuclear. Es todo, desde la tecnología de conos de nariz hasta los misiles balísticos en sí, que son exorbitantemente caros y traen mucho beneficio a las empresas que los fabrican hasta la producción de tritio y los laboratorios. Se levantaron con justa indignación contra nuestro programa para destruir nuestras ojivas y las de los soviéticos. Se necesitó a H. Bowell, Brent, Powell, Baker y Cheney y muchas conversaciones contundentes con ellos para callarlos. Y cuando digo ellos, me refiero a sus senadores, sus representantes y sus gobernadores estatales porque todos están viendo cómo se va a esta fuente de ingresos. Me recordó lo que dijo Sig Hecker, un físico que enviamos a Yongbyon en Corea del Norte cuando regresó. Una de las cosas más incisivas que dijo fue, estaba caminando por el medio de la instalación de reprocesamiento y de repente, el hombre que está a cargo se dio la vuelta y dejó que el grupo se alejara un poco de nosotros. Y en inglés me dijo, ¿qué haré con toda esta gente? Y le dije, Sig, no entiendo tu pregunta. Y él dijo, estas personas tienen los mejores trabajos en Corea del Norte. Estas personas viven en casas bonitas y tienen tres comidas al día y tendré que dejarlos ir a todos si cerramos esto. Multiplica eso por mil y tendrás lo que nos pasó a nosotros. Pero lo superamos. Nadie está tratando de superarlo ahora. Están allí completamente comprometidos con sus senadores, sus representantes y todos los demás. Cosro Simnani vive en Salt Lake City. Es un multimillonario por manejar desechos nucleares. Estas son personas poderosas cuando se trata de influir en el Congreso y en el programa de armas nucleares. Esa es una de las razones por las que nos hemos revertido y ahora estamos tratando de gastar más de un billón en modernización, securitización, seguridad y todas las otras cosas que usamos como palabras de moda en lugar de quedarnos donde estábamos y tal vez incluso recortar un poco más. Estábamos hablando en el Estado Mayor Conjunto. Hablábamos seriamente de reducir a 600 ojivas en 1992 y 93. Seriamente, lo estábamos. Teníamos estudios para probarlo y ya sabes, siempre que pudiéramos lograr que el resto del mundo a través de la diplomacia redujera sus ojivas, ya sabes, entonces había ocho estados, creo, o lo que sea. Sí. Puedo preguntar un poco sobre el Medio Oriente, porque la situación allí es muy difícil, o al menos, así me lo parece. Estados Unidos está ahora directamente involucrado porque está desplegando interceptores de misiles TAD en Israel, y entiendo que no hay muchos de esos. se habla de ataques con misiles a Irán, de ataques recíprocos de misiles por parte de Irán contra Israel. Todo esto podría volverse muy, muy peligroso. Y detrás de todo, hay una posibilidad de que no hay un conocimiento en los campos. ¿Qué es lo que puede ser? ¿Crees que hay una posibilidad de que el... ¿Qué está haciendo realmente Estados Unidos en esta situación? Porque todos los días leo en los periódicos como el presidente está teniendo estas conversaciones difíciles con el primer ministro Netanyahu y le está diciendo que muestre moderación, que desacelere. Y el primer ministro Netanyahu no parece escuchar. Las guerras continúan y el presidente autoriza más transferencias de armas a Israel y la situación sigue escalando. El consejo, si es el consejo de Estados Unidos, no parece ser atendido. Todo esto me parece que está fuera de control y nuevamente creo que esta es una situación muy peligrosa. ¿La gente en Washington piensa lo mismo? ¿Hay algún plan sobre cómo frenarlo? Quiero decir, ¿existe el riesgo de que Irán pueda volverse nuclear ahora si realmente se siente amenazado? ¿Es eso algo que deberíamos tratar de evitar? Continúa. Tu segunda pregunta o la pregunta implícita allí fue, ¿alguien piensa que esto es serio? Creo que finalmente Lloyd Austin y su equipo piensan que es serio y creo que están aconsejando en esa dirección. Pero la pregunta más importante que haces es, ¿irán allí? He trabajado en esto durante años. Fui parte de la diplomacia Track 2 sobre el JCPOA con personas como Zarif y otros. Y por eso estaba en la sala Roosevelt en la oficina Oval. Y todo lo que yo leí nos puestó la vez. Irán tiene objeción filosófica de la nuclear y la y la objeción a las armas nucleares. Creo que eso es genuino. Uno de sus ministros de exteriores se inclinó sobre la mesa hacia mí y dijo en inglés, necesito operacionalizar eso poniéndolo en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU firmada con sangre. Así es como creemos. Ahora ya sabes, tienes un nuevo ministro de exteriores. Tal vez crean de manera diferente. No lo sé. Pero creo que hay una razón detrás de que no hayan tomado la decisión como determinamos en 2009 en SNIE. Si recuerdo bien, 2009 por ahí. Bill Burns tuvo algo que ver con eso creo, no en la CIA sino como el tipo del Departamento de Estado asesorando. Entonces hay una predilección por no hacerlo por razones estratégicas y también y también por razones teológicas. Si Israel los bombardea y bombardea sus instalaciones nucleares, tomarán la decisión así y tendrán una bomba en un año, tal vez varias. Los norcoreanos les enseñaron cómo ir bajo tierra y cómo trabajar bajo tierra, profundamente bajo tierra. También les enseñaron lo último en tecnología de ojivas de misiles. Y los norcoreanos obtuvieron todo de los rusos. Tuvimos una reunión de principales y luego tuvimos una reunión del NSA en el 91-92 sobre qué hacer que todos estos científicos frutos de CES se fueran a otros lugares. Bueno, mantuvimos algunos de ellos pero algunos se fueron a Pyongyang y por eso Corea del Norte hizo todo ese progreso en un periodo de tres o cuatro años. Nos sorprendió muchísimo cuando fuimos a Pyongyang. Les presentamos nuestro plan de incentivos económicos para que no se nuclearizaran y Kang Sokju se inclinó sobre la mesa y dijo ya tenemos la bomba. Jim Kelly casi se cayó de su asiento, subsecretario de Estado para Asia Oriental y el Pacífico. Y gran parte de esa responsabilidad recae en Cheney porque no nos dejó hacer diplomacia hasta que el presidente y Powell finalmente lo convencieron. si miras todo eso y dices ¿qué lo haría? Entonces creo que si los israelíes atacan y atacan solo objetivos militares como Netanyahu dijo que van a hacer y luego Irán responde lo cual harán y ataca solo objetivos militares pero de manera bastante devastadora entonces podríamos detenerlo pero no lo haremos porque no insistiremos en ello. Netanyahu no lo detendrá pero podríamos insistir en ello y podemos insistir con algún incentivo real. No recibirás otro centavo otra bomba otra bala si sigues adelante. Eso significaría el fin de su régimen. Así que no creo que él siquiera aceptaría eso. Y por eso vuelvo al comentario de Golda Meir cuando creo que fue Alan Hart quien le preguntó ¿lo harías? ¿Usarías la máquina del juicio final si Israel estuviera en juego y el resto del mundo pagara el precio por ello? Ella dijo que sí y creo que eso es lo que Netanyahu estaba diciendo. Tal vez lo decía para causar efecto. Quería verlo en el programa de la BBC al día siguiente. Pero no dudo ni por un momento que si Vivi pensara que era existencial hasta el punto de que no solo él sino el Estado de Israel desaparecerían en un gran estallido probablemente recurriría a un arma nuclear. Solo recientemente me enteré de que realmente cargaron una en la guerra del 73. La cargaron y la pusieron en un avión y estaban listos para entregarla. Fue entonces cuando Kissinger y su homólogo en Moscú se energizaron tanto que comenzaron a actuar juntos por primera vez en mucho tiempo y los convencieron de no hacerlo. Así que también estamos en una situación peligrosa allí. Fue una situación peligrosa allí. Será más largo. Será completamente subterráneo, pero lo tendrán. Arabia Saudita tiene un contrato con Islamabad por 30. En el momento en que Irán pruebe o demuestre que tiene un arma nuclear, esos 30 serán entregados a Riyadh, probablemente más. Supongo que la pequeña Esparta, EAU, probablemente también hizo un pequeño contrato porque Mohammed bin Zayed siente lo mismo al respecto, así que él también los tendrá. Así que tenemos dos potencias nucleares más, tres potencias nucleares más entre las nueve, y estamos en camino. Tenemos una carrera armamentista nuclear en marcha debido a nosotros y lo que hemos hecho con el régimen de tratados. Lo peor del régimen de tratados es la señal que hemos enviado al mundo, especialmente a los aspirantes mundiales y a los que poseen armas nucleares. La señal que hemos enviado es que todas las apuestas están canceladas. Cuídense ustedes mismos. Todos los apuestas están deslizados. Cuídense de ti. Estoy sin palabras y probablemente debería decir porque hemos mantenido al coronel durante una hora. Creo que aquí es donde termino. Solo quiero agradecerle por responder tan bien a mis preguntas. No es un problema para ti, Glenn, si tienes otras cosas que decir. Supongo que solo quiero hacer una última pregunta, porque hablaste sobre el papel de los incentivos monetarios para mantener estos programas nucleares y el efecto corruptor, por así decirlo, de la industria armamentista. Ahora, en la década de 1980, George Kennan escribió en el que argumentaba que si la Unión Soviética se hundiera en el mar mañana, entonces el complejo militar industrial estadounidense tendría que continuar de alguna manera. Ya sabes, encontrar un nuevo adversario, inventar otro adversario, porque cualquier otra cosa sería, lo llamó, un choque inaceptable para la economía estadounidense, simplemente porque gran parte de la economía se había vuelto dependiente de este complejo militar industrial. Ahora, desde los años 80, también hemos visto el surgimiento de estos think tanks más poderosos, por ejemplo, donde no solo realizan informes de investigación, sino que contratan a políticos o figuras políticas en la administración. También cuentan con escritores muy influyentes que contribuyen a los medios para moldear la opinión pública, pero están casi completamente financiados por la industria armamentista también. Así que ves toda esta influencia realmente intrusiva por parte de la industria armamentista. ¿Cómo ves esto? ¿Está empeorando o hay resistencia? ¿Somos demasiado alarmistas o ves esto como algo realmente pesado que está influyendo no solo a nivel inferior, sino al más alto nivel de la clase política? El último y es un fenómeno único realmente del que fuimos advertidos en el 91 y 92. Tuvimos una convención de contratistas de armas que hacían mil millones o más al año en negocios con el Pentágono. Eran más de 100. Los hicimos venir a todos. En la segunda reunión que tuvimos, Norm Augustine, quien había sido CEO de Lockheed Martin, pero también secretario del ejército, según recuerdo, y ocupó un par de otros cargos en el gobierno y era un intermediario bastante honesto. Nos dijo que si hacían lo que iban a hacer, si reducían la base industrial y reducían la base de contratación de defensa tan significativamente como George H. W. Bush quería reducirla, como ustedes proponen reducirla, tendrán monopolio y tendrán malos productos y aumentos de precios importantes. Tendrán monopolio y tendrán precios abusivos. Eso es lo que tenemos hoy. Así que eso ha sucedido. Mira a Lockheed. Han comprado la mitad de los contratistas de defensa que no quebraron. Ahora los tienen como subsidiarias incluyendo a su principal rival, Raytheon, que ahora es RTX creo, y parte de Lockheed. Eso es parte del problema. Se han convertido en gigantes y construyen productos de mala calidad y cobran precios máximos por ellos. Y el Congreso los respalda porque envían mucho dinero de vuelta al Congreso. Pero lo que demostramos entonces fue que podíamos rodear y teníamos un programa importante para hacerlo, llámalo propaganda. Me gusta llamarlo bien público. Estuvimos en el país hablando con alcaldes y gobernadores en estados como California que en ese momento recibía 90 mil millones de un presupuesto anual de defensa de 300 mil millones. Nueva York y otros estados donde había mucho PI y mucha defensa que la gente no sabía que estaba allí. Fuimos a los astilleros de Grumman, fuimos a Bath Iron Works, fuimos a todos estos lugares y les dijimos a los alcaldes y a los gobernadores esto les va a perjudicar, esto les va a ayudar y les mostramos todos los hechos sobre cómo un dólar económico se multiplica por cuatro o cinco, un dólar en educación se multiplica por seis o siete, un dólar en salud se multiplica por tres o cuatro, un dólar en defensa se duplica si lo hace. Eso es todo. Y convencimos a algunos de ellos pero algunos realmente nos opusieron resistencia. California nos enfrentó fuertemente por cerrar la cierta división de infantería en Monterrey y el gobierno de Monterrey también nos enfrentó. Dentro de cinco o seis años estábamos recibiendo telegramas y cartas después de que salimos del cargo de estas personas diciendo que fue la mejor decisión que jamás tomamos. Recuerdo el que vino de Newport, Rhode Island. El alcalde estaba extasiado porque todo este negocio había caído en lo que la marina había poseído exclusivamente antes y negado el acceso a cualquiera. Así que si pudieras hacer eso, si pudieras montar ese tipo de campaña y reducir el complejo, podrías tener éxito. tal vez no tanto ahora porque están tan condenadamente concentrados. Si miras a Bill Hartung o a alguien más que lo ha recopilado, Pogo, Proyecto de Supervisión del Gobierno, si miras su lista de congresistas, especialmente senadores y especialmente miembros del Comité de Servicios Armados en ambas cámaras y el dinero que recibieron que tuvieron que declarar de Lockheed y otros, es asombroso. Es casi tan alto si no más alto que IPAC y no conoces el dinero oscuro debido a Citizens United. Quiero decir, canalizaron todo tipo de dinero hacia ellos que es oscuro. No tienes que decir de dónde vino, pero sabes que vino de IPAC o de contratistas de defensa o de algún grupo nefasto. Pero es factible, aunque es mucho más difícil ahora que cuando lo hicimos en el 92 y 93. Y sí, tienen una enorme influencia en la toma de decisiones. Es simplemente extraño. Efectivamente se convierte en política exterior en venta. Sí, no es sorprendente que sean la industria armamentística, IPAC y otros grupos los compradores, supongo. Bernie Sanders, cuando le informamos sobre cómo recortar el presupuesto de defensa en 100 mil millones al año durante 10 años, un total de un billón. Dijo palabras en ese sentido. El gobierno está en venta. Y no estuvimos en desacuerdo. Pero tomó excelentes notas. Llenó todo un bloc de notas legales en una hora de sesión informativa y todo. Y juro por Dios, no he visto la mitad, no he visto el 1% de lo que tomó notas siendo hecho. Ahora, tal vez lo intentó y simplemente falló. Elizabeth Warren, de la misma manera está en riniento. La informes y la informamos y en que en Breverev solsó paliza. Bueno, Coronel Wilkerson, muchas gracias. Esto ha sido muy interesante. Ha sido absolutamente fascinante. ¿Puedo decir que es griego? Ha sido absolutamente fascinante. Permítanme decir, como griego educado en la vieja escuela, que estoy muy, muy impresionado por su conocimiento de la historia clásica y la literatura clásica. Solo para compartir una cita de Heródoto que dice que, en la paz, los hijos entierran a sus padres. En la guerra, los padres entierran a sus hijos. Él también es quien dijo, el carácter del hombre es su destino. Al final de mi prefacio al manuscrito que iba a publicar, pero que ahora no, escribí, si Heródoto tenía razón, entonces el destino de las naciones es el destino de sus grandes hombres y no tenemos ninguno. Muchas gracias por venir a este programa. Hablo por mí mismo cuando digo muchas gracias. Gracias por invitarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!